Chiri, 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 chiri Me regaló una rosa, la encontré en el querido No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No lo sé Si le habría ganado O se embriagaba que olvido Si ahora algo me ha beso amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un latargo de azul O de eclipse y de fatero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo y algo a mí Un espacio de luz Que es un lugar que es tu Ay, amor Chiririri Chiririri Chiriririri Triririri Te regalo mis manos, mis cálpados caídos, el beso más profundo, el que se logra un gemido. Te regalo el otoño, un vientre abrigo, un rayo por ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un eterno de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite, tú eres mi sol. Un universo de amor mineral, un espacio de luz, que solo eres tu amor. Ay, 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 amor. Eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un eterno de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite, tú eres mi sol.